Un llamado a la alcaldía y la CBC para intervenir con urgencia al Parque Natural Los Farallones de Cali es el que hizo hoy la directora de Parques Nacionales, pues ya son 242 áreas afectadas por la minería ilegal en esta zona. La explotación de oro en el lugar está acabando con la flora y fauna. Sus ríos, que son de los principales recursos hídricos de la región, están fuertemente contaminados por mercurio y otras sustancias tóxicas. La policía de carabineros buscamos que ponga un puesto permanente en entradas estratégicas del parque y además hacerle un llamado a los colombianos que están arriba desarrollando esta actividad. Ese es un auténtico delito ambiental que esperamos que la fiscalía y los organismos de control del Estado nos ayuden a frenar del todo. A través de un convenio que se firmó hoy en Cali, la EPSA y Parques Nacionales buscan proteger y crear estrategias que aporten a la sostenibilidad ambiental y social de los parques naturales, las hermosas y farallones de Cali. Asimismo, aseguran que habrá recuperación y restitución de predios invadidos en estos sectores. La compañía está comprometida dentro de su modelo de sostenibilidad con el tema de la conservación del agua, la conservación del medio ambiente, la conservación de la flora y fauna en las diversas zonas donde estamos operando. El proyecto, que tendrá una inversión de 2.000 millones de pesos, trabajará en la protección y conservación de las cuencas de los ríos que se encuentran en estos dos parques nacionales.